¿Qué tal México contra Alemania? No hombre, jugaron un partido perfecto, los dos tiempos dominaron y sorprendieron a una potencia, porque Alemania es una potencia, nosotros no. Correcto, pero ahí va México, ¿cómo vio al nieto? Ah, caray, mira ya con el golecito, yo creo que ni lo vi porque me puse a llorar. Correcto, ¿cómo ves Mario a Don Tomás y a Javier Hernández? No, sensacional, les comentaba que el West Ham, el sistema no le ha venido bien al sícharo, lo sabemos, él necesita más balones, él es más rematador. No, fíjate que yo lo veo ahí que está medio aislado. Por supuesto, por supuesto, es otro tipo de sistema. Sí, es otro sistema. Juegan al contragolpe, él tiene que picar a los espacios, él es un jugador de área. Sí, ese tiene que hacer dos tareas, dominar la pelota, pasarla y todavía ir al frente a ver si se la pasan para hacer lo que él sabe hacer. Y todavía, en esta temporada hizo uno de los goles más extraordinarios que le haya visto, recibió de espaldas, gambeteó a tres jugadores, que no es el estilo de él, y todavía la metió. Exactamente. Ha evolucionado, ha evolucionado mucho. Ha aprendido, ha aprendido. Y no ha aprendido de nosotros, ha aprendido de todos ustedes. No, por favor, ya el ADN se trae. Correcto, correcto. ¿Cómo viste, Javier, a la selección mexicana? No, excelente, yo creo que le vi su mejor partido en este mundial. Creo que estoy sorprendido, bueno, no sorprendido, sino que no es lo mismo jugar partidos amistosos previos a un mundial, y sobre todo previos a un mundial. Que no es la misma exigencia, no se tiene la misma responsabilidad, y creo que este partido que jugaron, sobre todo al primer tiempo, lo jugaron de 10. Entonces, ¿cómo vio a Javier ayer en la comida? ¿Cómo anda? Anda muy bien, muy contento, muy feliz, cansado, lógico, por el esfuerzo que hizo. Y la verdad, el grupo se ve muy unido. Es un grupo que todos se sienten como debe ser, con su responsabilidad dentro del equipo, dentro del plantel, y eso da confianza. Sí, sí, ya lo veníamos platicando, don Tomás, pero ya se vio, ¿no? Ya se notó que hay buen equipo, ¿no? Buen grupo. Claro, hay un grupo muy unido, todos ellos, todos están comprometidos con ellos mismos.